Al menos 18 muertos es el saldo que dejó el enfrentamiento entre bandas rivales registrado este domingo en el interior de la cárcel del municipio En el Porvenir, en el departamento central de Francisco Morazán, en Honduras. De acuerdo con José Coelho, el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, dos presos fueron heridos con arma blanca, por lo que se les trasladó al hospital Escuela de Tegucigalpa, donde uno de ellos perdió la vida. La matanza, la segunda que ocurre en 48 horas en una cárcel del país y cuyas causas aún se desconocen, ocurrió pese a que una comisión interventora asumió el control de la prisión el jueves pasado luego de que el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario. La comisión interventora confirmó el domingo que las dos matanzas buscan evitar que las autoridades impongan control en las prisiones del país. Asimismo, aseguró que las autoridades policiales y militares retomaron el orden y control de la cárcel gracias a la rápida acción de elementos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional asignados al penal. Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude al gobierno hondureño a preparar a los guardias penitenciarios, puesto que queda la duda de que el personal se sigue prestando para actividades ilícitas dentro de las cárceles.